Bueno, continuamos con charlas de café y estamos en esta semana, padre, ya que como dado el contexto no vamos a poder salir a celebrar como otros años el 25 de mayo. Es una buena oportunidad ya que estamos en casa para comernos un buen locro y de paso colaborar con varias instituciones que están haciendo esta opción para recaudar fondos. En este caso nosotros llegamos hasta la casona porque la biblioteca José Ingeniero junto con la casona va a estar haciendo locro para que vos vengas a buscar tu porción, no te la puedan alcanzar por delivery. Y vamos a hablar con dos de los hacedores, tenemos a Nico y a María por acá. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ya con mucha expectativa, preparando esta fecha tan especial y emblemática para la institución y ultimando detalles porque ya están las porciones a la venta y ya por suerte hemos recibido pedidos. Muy bien. Bueno, María, una fecha en la que acostumbra celebrarse de otra manera, por supuesto, acá honrando a la patria, pero han decidido acomodarse un poco al contexto para poder así igual festejar de este modo, ¿no? Sí, sí, ya desde hace varios años es costumbre de nuestra institución organizar el locro patrio, una comida tradicional de nuestra gastronomía. Y bueno, desde el año pasado lo que nosotros empezamos a hacer eran ciclos de gastronomía cultural, le llamamos la cocina de Teresa. Y en ese contexto preparamos recetas típicas de la cultura nuestra para, bueno, para seguir nosotros trabajando y pudiendo recaudar para la institución, porque al estar frenado todo tipo de eventos y ahora incluso los talleres, se nos ven mermados muchísimo los ingresos. Como a muchas instituciones les está pasando y por eso va a haber varios locros este 25. Bueno, lo bueno es que somos muchos habitantes, así que ninguno se va a quedar, porque a veces pasa que nos acordamos sobre el momento de que queremos esa porción de locro, no hicimos la reserva, bueno, hay varias opciones para que todos puedan tener, vamos a hablar de la opción que hace la casona. ¿Cuánta gente cocinando el locro? Bueno, cocinando, cocinando, te diría que la gran responsabilidad la tiene uno solo, que es Juan de la Pena, una persona muy allegada a nuestra institución, si bien él no forma parte de la comisión, pero es el cocinero oficial del locro. Y los demás miembros de la comisión somos los ayudantes, los que, bueno, conseguimos donaciones gracias a los comercios de la ciudad que siempre colaboran o con un descuento o con un aporte de mercadería. Y bueno, nosotros nos constituimos en ayudantes de Juan. Es que lleva una gran producción hacer un locro en cantidades, no es lo mismo que un locro en casa para 4 o 5. De acuerdo al número total de encargues, hay que hacer la compra de la materia prima, ir preparando también cada uno de los condimentos, ir preparando, cortando, pelando de muchas manos. Claro, claro, todo eso y además calculando las cantidades. Y ya nosotros tenemos aceitadas las porciones o las cantidades, mejor dicho, para 200 porciones. Así que... Hay que hacer un locro para 200 personas. Sí, sí. Ollas grandes hay. Ollas grandes, sí, que tenemos. Tiene que tener también toda la infraestructura. La infraestructura para hacerlo, sí. Muy bien, perfecto. ¿Cómo te llevas con la cocina? No, bien... Somos los colaboradores también. Sí, trabajamos muchos y muchas en este proyecto de La Casona, que tiene por ahí gente que sabe más de cocina y que sabe menos. No, no, yo, bueno, lo mío... La logística también. Sí, sí, tratar de conseguir los productos, de conseguir precios, que la gente también entienda que es a beneficio de una institución muy importante, que en estos momentos necesita la colaboración de toda la comunidad y creo que es importante destacar el cuidado a la hora de la elaboración de este locro y, bueno, la materia prima que usamos. La gente, la verdad, que ya compra año tras año, sabe por ahí con lo que se va a encontrar. Por eso, me parece, tenemos muy buena respuesta de la gente, pero además que va a llegar muy calentito. Así que, muy importante. Bien, porque se va a estar repartiendo mismo martes al mediodía. Mismo martes al mediodía, pero bueno, como les decimos, sigan encargando porque, bueno, son una cantidad de porciones limitadas y la idea es que nadie se quede sin porción. Muy bien. Que lo pueden hacer a través del teléfono, ¿verdad, María? Sí, tenemos varios números a consideración y por las redes también. Si, algunos recuerdo, 41, 81, 52 y 35, 53, 20 y después había alguno más. Bueno, por ahí lo vamos a estar dejando aquí abajo en el zócalo. Dale. Para que todos, a gente, porque me imagino que colapsan las líneas en un momento. Ojalá, ojalá que suceda. Viene tranqui, pero bueno, los socios de la biblioteca responden siempre, socios, socias, y bueno, colaboran comprando y lo disfrutan porque hay algunas personas a las que nos dijeron que han comprado por primera vez el año pasado. Por favor, avísenme, así que les estamos avisando. Sí, porque son esas comidas que por ahí son ricas de comer, pero si acá prepararlas, tal vez alguna persona sola no tiene ganas de hacerse un logro. No, no, es especial para esa fecha y uno no lo hace en su casa, salvo que sean muchas personas, porque es una comida de olla para muchas personas. Así que nosotros estamos cocinando para 200. Muy bien. Bueno, buenísimo por acá entonces y sobre todo colaborando a través de esta porción que es muy económica. ¿400 pesos? Sí, sí, solamente 400 pesos y bueno, pueden pasar a retirarlo por la misma casona, acá en Rivadavia 641 o, bueno, si lo alcanzamos a domicilio. Y bueno, también para destacar que es uno de los pocos eventos que se puede hacer hoy por hoy como para poder sostener este lugar, ¿no? La Biblioteca José Ingenieros y el Centro Cultural La Casona, así que más que agradecido a toda la gente que colabore y que comparta por ahí este tipo de eventos. Bueno, para usted es fundamental entonces y para la gente una manera de colaborar y de comer rico. Exactamente, así que bueno, saludamos a toda la gente que siempre ayuda muchísimo a esta institución, a las dos instituciones y que en estos momentos tan difíciles está siempre poniendo el hombro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias María también. Bueno, y a ustedes por acompañarnos siempre con nuestras iniciativas. Muchas gracias. Ojalá podamos volver pronto para difundir la reapertura de los cursos. Ay, sí. Que se extrañan, se extrañan mucho como todos los lugares que queremos que, bueno, pronto puedan volver a retomar sus actividades, pero para eso primero todos nosotros tenemos que ser conscientes, hacer lo que se nos pide, tener recaudos cuanto a nuestros síntomas. Y si no los tenemos, si tenemos la suerte de estar saludables, bueno, pues seguir manteniendo las medidas sanitarias. Sabemos que todos nos queremos volver a ver con nuestra familia, con nuestros amigos, pero por ahora lo mejor que podemos hacer por la gente que queremos es cuidarnos. Usen el orijo, lávense las manos, mantengan la distancia, que la patria cumpla las medidas que se nos están pidiendo. Y celebremos la patria también colaborando con las instituciones de nuestra ciudad. Nosotros nos despedimos y homenajamos la patria de esta manera. Y los invitamos a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Zambita del 25 Zambita pa' recordar Que hoy mi patria querida festeja un año más Que hoy mi patria querida festeja un año más Pañuelos color celeste y blancos como la paz Bailando estas zambitas al cielo querrán llegar Bailando estas zambitas al cielo querrán llegar Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar El canto que más me gusta Viva Argentina en libertad El canto que más me gusta Viva Argentina en libertad Uriah Argentina en libertad Y tres Y tres Y tres Y